Al Salón Consejo de Gobierno llegaron los concejales de Betania, que acompañados de su alcalde compartieron un ameno café con el mandatario de los antioqueños. Señor gobernador, por dignificar el trabajo de los honorables concejales en cada uno de nuestro municipio, sabe que es una labor grande que nosotros agradecemos. Me parece demasiado importante que nosotros tengamos la oportunidad de acercarnos a usted y contarle en una línea directa de las necesidades de nuestras comunidades. Sería descortés de mi parte no reconocer que en mi vida que conozco política haya un gobernador que quiera oler al líder de campo, a personas que ahí se empezó a hacer las cosas en orden. Para nosotros como gobernantes es muy importante que el gobernador de Antioquia nos atienda aquí en su despacho y nos hable de primera mano de los importantes proyectos que está adelantando desde la gobernación de Antioquia.